Hola mis gamers, yo soy Galmart y esto es el Open Plaza de Angamos Y antes de continuar con el video mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans Donde vas a poder encontrar consolas como la famante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la Playstation 4, el modelo FAT, el modelo Pro La Playstation 5 también, para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos La serie S, la serie X que también es bastante buscada y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda Bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos, la verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041 Ahora sí, continuemos con el video mis amigos ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa haciendo incursiones Y nuevamente hemos regresado a un centro comercial que no pisó hace muchísimo tiempo, hasta yo diría años Que es el Open Plaza de Angamos Que se encuentra exactamente en el cruce de la avenida Angamos con Tomás Marzano ¿Y por qué hemos venido acá? Porque hay muchas tiendas que de repente podemos encontrar algunas ofertas Como Coolbox, como Phantom, como Totus, como Saga Y otras más que vamos a ir viendo aquí en esta incursión Y vamos a ver si es que en realidad hay alguna oferta tentadora en la cual podemos adquirir Así que no vamos a perder el tiempo mis amigos y acompáñenme a visitar estas tiendas mis amigos Primera parada mis amigos, Saga Falabella de aquí del Open de Angamos Y vamos a ver qué es lo que encontramos Y llegamos aquí al módulo de videojuegos Donde arranca encontramos esta oferta de 49.90 audífonos inalámbricos Miren estos, los de 5 49 solcitos, 50 soles Vamos a ver por acá Bueno, por acá tenemos toda la parte de videojuegos Vamos a empezar con la Playstation Tenemos acá la Playstation 5 La versión digital Ahí está la Playstation 5 4.899 soles La Playstation 5 Ahí está, yo no engaño, ahí está el precio Y la Playstation Slim Sí, el Megapack 2.499 soles Ahí está Y te viene con los tres juegos Gran Turismo, Ghost War Y Gozos de Shima Vamos a ver por acá los juegos A ver, el Uncharted 4 99 soles Tenemos el de The Last of Us 1 en 99 El 2 en 229 Por acá tenemos el Batman El Arkham Knight En 109 soles Luego por acá tenemos El juego de Bob Esponja El All Star Brawl Este es tipo Smash Bros ¿No? Es parecido ¿No? Miren, ahí está 189 soles Luego juegos de Playstation 5 El Uncharted Ahí está remasterizado Legado de Hombres 279 soles El Horizon 99 El 1 Y por acá tenemos Hay bastante variedad De mandos de Playstation 4 Vamos a ver qué precio está 329 soles Bastante alto el precio De los mandos de Playstation 4 Bueno, también es porque Ya actualmente ya no los están haciendo ¿No? Pero 329 soles Escríbanme ustedes abajo Aquí en los comentarios Si es que les parece El precio demasiado excesivo Luego, miren Ya venden accesorios Como aquí una base Incluso para colocar los juegos Y con cargador de mandos Y me imagino Si es con cooler En 99 soles Ahí está Eso sí me parece interesante 99 soles La base Con cooler Cargador para tus mandos Y también ranura Para colocar tus videojuegos En físico Luego audífonos Estos los Karius En 199 Y por acá abajo Bueno Tenemos GoPro En 1899 La 9 Parlante José ¿No? Y por acá Miren acá Hay unos audífonos Micronics ¿Ese es el precio? 79 soles Ahí está Micronics Scorpio Y supuestamente Por acá debería estar La Nintendo La Nintendo Switch Pero no se observa Nada de Nintendo A ver A ver ¿Qué pasó? Por acá tenemos Una silla gamer Kuzler 549 soles Miren ¿No? Y la base Es de metal La base es de metal Pero Pero Ojo El soporte Miren Es de plástico Es como un plástico Entonces Eso Si me causa duda ¿No? Un poco de duda ¿No? Pero podría ser Una alternativa ¿No? 549 soles Así que Con esto Hemos culminado Saga falabela Y vámonos A nuestra siguiente tienda Mis amigos Siguiente parada Mis amigos Totus Aunque viene a ser Creo que casi lo mismo ¿No? Pero dicen que a veces Hay cosas económicas A ver Vamos a ver Si es que es cierto Vamos a ingresar Y llegamos aquí Al mongolo de Playstation Mis amigos De acá De Totus De Angamos Y De arranque Tenemos aquí Una liquidación Un televisor Full HD En 1449 Pero Aquí están los videojuegos Ah caray Eso si me interesa Tenemos juegos De Playstation 4 En 329 soles El Call of Duty El Vanguard Luego aquí tenemos El Battlefield El 2042 En 319 Y por acá tenemos El Crash El Nitro En 179 soles El Avengers En 199 Un poquito elevado Este precio El God of War En 99 soles Y por el lado derecho Tenemos Los juegos de Playstation 5 El Ratchet & Clank Pero no tiene precio Pero el Ratchet & Clank Para Playstation 4 Está en 99 soles Luego 279 El Resident El Viyash Y tenemos acá 249 soles El de Lassofas Parte 2 El Horizon El Horizon En 99 soles Prácticamente el mismo precio Que vimos en saga El God of War En 99 soles Y por aquí abajo Ya tenemos Algunos juegos Ya más modernos Como el FIFA 22 En 319 soles El mando de Playstation 5 Está 359 soles Y los Guardianes De La Galaxia Están en 299 ¿No? Ahí está el precio Del mando De la Playstation 5 Y por aquí También hay Bastante stock De mandos De Playstation 4 Y tenemos Los Recon Los Turtle Beach Para Playstation 4 Y Playstation 4 Pro En 139 soles Se podría decir Audífonos medios regulares ¿No? Tirando una calidad Un poquito más alta ¿No? Lo mismo Pero más barato Pero sí son Bastante recomendables Porque se pueden enchufar A los mandos De Playstation Y por si acaso Aquí en Totus También hay una Silla Gamer Básica Miren Esta de aquí Muy bonito diseño En 389 soles Me parece un precio Bastante accesible Miren Incluso Tiene Las dos opciones De reclinación Y también Tiene para los pies Miren Para que puedas Estirar tus piernas El único problema Es que la base Es de plástico También ¿No? Ah no chingues No mames Que pedo No 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 Como se puede dar cuenta Esto con el peso Con el tiempo Se rompe Sobre todo las ruedas ¿No? Son ruedas básicas Y aquí hay otra Más barata Todavía en 249 soles Más económica Miren Esta de aquí Pero la base Si es de una calidad De plástico Más básico De lo básico Sobre todo ¿No? Es una mierda Entonces esto Si con el tiempo También se quiebra ¿No? Ya pronto Va a venir ese especial No se desesperen Mis amigos Ahora si Continuemos A nuestra siguiente tienda Y por si acaso También puedes encontrar Un pack ¿No? De audífono Teclado Y mouse Gaming Este el Pro Link En 99 soles Miren todo este pack Madre de Dios Están 59 soles ¿No? Esto puede ser Una buena alternativa Para que no se caliente Mucho tu play Ahora si Continuemos A nuestra siguiente tienda Y por si acaso Si estás Buscando La pelota Del mundial Ah caray Eso si me interesa La puedes encontrar Aquí en la tienda Adidas Tienen la básica En 129 soles Luego por acá Esta encaja Ya en 129 En 189 soles Si yo me equivoco Miren 189 soles Y si quieres Ya la profesional Miren Es esta de aquí Que es la ya cocida Esta es ya La profesional Esta de acá Está en 259 soles Miren Hermosa pelota Ahí está La pelota del mundial Mis amigos En la tienda de Adidas Del Open Plaza De Angamos Ya está la venta Siguiente parada Mis amigos La tienda de Phantom Aquí en el Open Plaza De Angamos Vamos a ver Que cosa encontramos Y antes de continuar Con el video Hacemos una breve pausa Para recomendarte Que también visites La tienda de milagros En polvos azules Donde vas a encontrar Mucho repertorio De consolas de última generación Como la Nintendo Switch Playstation 5 A muy buen precio También los modelos De Xbox La serie X La serie S Modelo de Fortnite Y una amplia variedad De mandos de última generación De Playstation De todos los modelos De Xbox Accesorios Para tu consola Y también El nuevo modelo Oculus Quest 2 Consola que se está poniendo Muy de moda Así que te recomiendo Que visites Videojuegos Milagros En polvos azules Primer piso Pasaje 20 Tienda 11 Donde vas a ser atendido Con mucha cordialidad Y si vas de parte De tu amigo Galmar Vas a poder reclamar Tu descuento de por medio Ahora si Continuamos con el video Mis amigos Bien mis amigos Estamos ingresando A Phantom Para ver si es que Encontramos alguna oferta Y de primera instancia Vamos a revisar El precio de los mandos Por ejemplo Los mandos De la Playstation 5 Están en 399 soles Escríbanlo aquí abajo En los comentarios Si es que ese precio Está bien Sobre todo Para hacer centro comercial Hay juegos de Playstation 5 Varios Varios videojuegos Tenemos el Deadest Trading De Playstation 5 En 369 soles Luego también tenemos El Horizon El Forbidden West También en 399 soles Y también me percato Que tienen el Elden Ring Miren para la Playstation 4 Está en 329 soles Luego ya en esta parte Siempre hay el módulo De juegos de ofertas Pero lo que me estoy percatando Es de que la gran mayoría De juegos Están en oferta Es a partir de 109 soles Como pudimos ver El Unjustice Y también los Dragon Ball En 109 soles Los Dragon Ball PlayStation 5 mis amigos están en 4.000 soles con formato físico estuches para tu nintendo switch desde 139 soles los yoy con 479 el green watch de celda 379 soles los accesorios de celda 149 el celda del skyward 319 soles el red 2 de wild 319 soles el red 2 de wild el metroid 319 soles mario 321 soles igual que el pokemon arsis otra cosa que me percató aquí en phantom es de que venden sillas gamer y miren de 999 a 799 pero esta silla gamer si valdría la pena porque la base es metálica al igual que las ruedas eso quiere decir que si te va a durar bastante tiempo si yo me aventurara a comprar ahorita la verdad que lo haría aquí porque es una silla que si me inspira confianza sobre todo por el tema de la base metálica inteligente no ya va a venir un especial acerca de ese programa así que no se desesperen mis amigos ahora si vamos a nuestra siguiente tienda siguiente para la tienda de coolbox aquí en el open de hangamos así que vamos a ver qué ofertas hay muy bien vamos a ingresar aquí a la tienda de coolbox la verdad que tengo que camuflar muy bien la cámara porque las cosas de videojuegos están atrás del mostrador y ahí puedo visualizar que tienen la nintendo switch el cual el precio es de 1899 soles al parecer es el modelo 2019 y también tienen la nintendo switch o led en 2399 soles ustedes escriban aquí abajo en los comentarios si es que el precio está bien para hacer un centro comercial o no y también tienen una base ahí como se pueden fijar para la playstation 5 con cargador de mando y cooler en 199 soles y por este lado de la tienda hay bastantes audífonos gamer que podemos visualizar por ejemplo aquí tienen los kraken si estos me llamaron la atención y están en 159 soles me parece un muy buen precio no se escriban ustedes abajo en los comentarios si es que el precio está bien de estos audífonos kraken y luego en la parte superior hay unos audífonos logitech estos también me llamaron la atención estos audífonos gamer que están en 199 soles no sé escríbanlo ustedes abajo aquí en los comentarios realizar estos videos camuflado y para que la gente no se dé cuenta la verdad que requiere su tiempo así que me ayudarías mucho colaborando con este canal mi hermano suscribiéndote y dándole like y por si acaso acá también hay un kit gamer en 149 soles 149 soles el kit gamer y desde aquí desde el centro comercial andamos paseando la mini chinis nos despedimos mis amigos espero que les haya gustado este video y escribe aquí abajo en los comentarios cual es el centro comercial que te gustaría que visite próximamente para ver oferta de precio de videojuegos y también recuerda seguirme en mis redes sociales en instagram en facebook en twitter ahora también en tiktok y recuerda que también tenemos discord donde comparto información con varios de mis seguidores y pronto estaré jugando con varios de ellos y no se olviden también que ya vienen más sorteos para el canal así que activa la campana suscríbete a mi canal dale like a este video que eso me incentiva a seguir adelante y nos vemos en un próximo video mis amigos cuídense hasta luego chau